Una interesante iniciativa en el Barrio Central y promovida además por la gente de Juventud de Plaza Huincul. ¿De qué se trata? Se pueden enterar en esta nota. Sí, estamos acá para compartir con ustedes y con la comunidad, más que nada, esta iniciativa que estamos llevando en conjunto con los directivos del Barrio Central, y con la Dirección de Juventud. La iniciativa de ellos es la posibilidad de que se pueda pintar el barrio, las paredes, los tapiales de los vecinos del Barrio Central, en conjunto con personal de Juventud. Esto más que nada para comentarles y además para convocar a aquellos vecinos que les guste la iniciativa, no solamente para participar de la pintura, sino ofrecer su propio tapial o mural que tienen en la casa. Esta iniciativa, si bien lo trajeron los directivos, estuvo muy bien recepcionada por el Intendente Municipal, es Juan Carlos y Anastasio, quien nos va a donar la pintura para realizar este tipo de trabajos. Y es una de las iniciativas que vamos a realizar, vamos a empezar con el barrio central y vamos a continuar con los otros barrios. ¿Aquellos vecinos que ofrezcan su tapial, su paredón, deben ya ofrecerlo en condiciones, digo, pintado de color blanco? ¿Ustedes se hacen cargo de las refacciones que haya que hacer? Nosotros lo blanqueamos y después realizamos el trabajo. Vamos a tener actividades de pintura como escritura, paisajismo, grafitis, de todo este tipo de actividades que lo vamos a realizar con personal técnico que ya pertenece al área de Juventud, que son profesores que trabajan en las artes plásticas, y con promotores de la juventud que también trabajan dentro. Los diseños van a ser previamente mostrados al dueño del paredón para ver si está de acuerdo o no. Sí, la iniciativa tiene que ver mucho con esto también, de complacer a ellos. Y bueno, claro, y además, bueno, lo que la sede también quiera que plasmemos en su mural. Santos, hay más cuestiones para informar, ¿verdad? Sí, no, les explico, vieron que hablan de los paredones, la sede. Y como podrán ver, nosotros no tenemos paredones, tenemos la entrada nada más. No, lo que pasa es que nuestros vecinos son jubilados de YPF, de Plaza Huíncul, lamentablemente le han pintado los paredones mucho. Y bueno, un poco, no diría ayudando, sino una inquietud, que ya viene del año pasado y se estaba realizando en todos los paredones. Por lo general son paredones públicos, son entidades que tienen paredones grandes, entonces, bueno, abusan de pintar cualquier cosa. Y por medio de juventud, ahora, bueno, trataremos de ponerlos más lindos. Santos, en Talleres Huíncul hay algunos murales que ya están pintados, también sobre Pedro Rotter. ¿Cuál ha sido la reacción que ustedes notaron en los vecinos y tal vez esto surge por esa experiencia? Claro, no, por supuesto, todo lo que se hace es porque hay experiencia o bien comentarios buenos respecto a eso, porque si no quiere el vecino no podemos hacer nada. Podemos hacer, ya les digo, en los lugares públicos o donde, si bien no pedimos permiso, porque son lugares que sí se puede, y no decían ni prohibido fijar carteles. Bueno, trataremos de que ahora se ponga la ordenanza en la cual se prohíbe poner carteles. Bueno, y hay una convocatoria para quienes quieren terminar la escuela, ¿verdad? Sí, lo más importante es eso. Nosotros tenemos una extensión del EPA número 12, que es escuela para adultos, y que la inscripción ya está abierta, e incluso el esfuerzo que hemos hecho estos dos años anteriores es hacer un salón nuevo de usos múltiples, pero con la finalidad de que vengan y terminen su primaria. Toda aquella persona que quiera, desde los 14 años hasta los 100, si quiere, el saber nunca ocupa lugar ni tiempo. Entonces, ese es el esfuerzo que estamos haciendo, terminando el salón y esperando que la gente venga y lo aproveche. ¿El Consejo de Educación es quien va a determinar quienes van a venir a dar las clases? Sí, ya están nombrados la maestra que va a venir en el periodo, porque es de educación, sí. Viene todo de educación. ¿Cuándo se inician las inscripciones? Ya están iniciadas las inscripciones, ya puede venir la gente a anotarse, de una y media, o sea, de 13.30 a 17, está la docente, ya está inscribiendo. ¿Debe presentar alguna documentación al interesado? No, debe ser su DNI, el domicilio, lo que le pida la docente, porque esto es nacional también, es un título que está avalado por educación.